¿Qué es el Domingo de la Misericordia? ¿Qué es el Domingo de la Misericordia? ¿Qué es el Domingo de la Misericordia? Antes tenemos que ser discípulos, es decir, entender, saber, conocer, llevarlo a nuestra propia vida, el misterio de la resurrección, el misterio de la vida nueva de Cristo en nuestro corazón y nuestra vida. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Lo que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer hermanos? Aquí está entonces la pregunta crucial, la pregunta retórica también para cada uno de nosotros. Desde nuestro testimonio, desde nuestro ejemplo, tenemos que ser capaces, así como Pedro y los otros seguidores del Señor, lanzar el Evangelio, lanzar la buena noticia. Podemos convencer con nuestro testimonio de vida cristiana que debemos ser seguidores del Señor, que debemos vivir el Evangelio del Señor, que tenemos que vivir la buena noticia que nos ha traído el Señor con su muerte y con su resurrección. Todos debemos empeñarnos entonces en este camino de la vida nueva, vamos a pedir esta gracia hoy al Señor, que esta semana de resurrección sea también para nosotros una nueva vida que impacte y que llame la atención, que los otros también puedan decirnos a nosotros qué tenemos que hacer para vivir como verdaderos cristianos y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.